¡Wow! ¡Bienvenida! ¡Llegó el momento! A ver, presentate para tu público, por favor. Buenas noches. Mi nombre es Mónica Quevedo Riera. Tengo 17 años y vengo de la chula Tarija. Bien, bien, Tarija. Moni, contame, ¿con quién viniste? ¿Estás acompañada el día de hoy? Sí, con mi tío y mi hermano. Los amo mucho, gracias. Buenísimo. Mira, seis sillas vacías. Puedes ser la primera, ¿ok? Así que todo depende de vos. Te deseo el mayor de los éxitos. Gracias. Vamos. Antes de que empiece a amanecer Vuelvas a tu vida habitual, debes comprender que entre los dos, todo ha sido puro y natural. Tu loca manía, ha sido mía, solo una vez, dulce ironía, fuego de noche, nieve de día. Y mientras yo me quedo sin ti, como un huracán, grandioso y féril, tanta pasión, tanta usadía. Y mientras yo me quedo sin ti, como un huracán, grandioso y feliz. Tanta pasión, tanta pasión, tanta usadía. Y mientras yo me quedo sin ti, como un huracán, grandioso y feliz. Oh, tú. Oh, tú. Fuego de noche, nieve de día. Mi corazón Veamos qué opinan mis compañeros ¿Ya? Ok, chicos Muy buenas noches, hermosa Buenas noches A mí me gustó muchísimo Me gustó muchísimo tu interpretación Tenés una voz hermosa, muy particular Pero para mi gusto Me hubiese gustado Otro tipo de canción Porque se nota que es una canción Más para hombre Igual La adaptaste La adaptaste a tu estilo A tu onda Para mí, David, yo te recomendaría una cisa para eso Ajá, gracias Mónica, buenas noches ¿Cómo estás, Moniquita? Después de tremenda canción Querida Mónica, empezar de esa manera Yo creo que es bonito Es bonito porque esta categoría Nos van a traer muchas sorpresas De eso estoy seguro Y cómo es de esperarse realmente Una tarijeña Brillando con luz propia Gracias Yo, con seguridad Ya no más Te sentaría en una de esas sillas Gracias Bien, sin duda alguna Una vez más Tarija Y sigue Tarija Regalándonos talento Derrochándolo De la manera que lo derrocha Lograste llegar hasta acá Viniste con una canción de Ricky Martin Llegaste a los tonos graves Con potencia Manejaste muy bien La canción Hermano mío Creo que la silla número uno Ya tiene nombre Y tiene nombre de Mónica Muchas gracias, chicos Sin dudas Una de las voces más dulces Que he escuchado En mi carrera De verdad Y ese es tu potencial mayor Así que Y al público le gustó Ajá Ok Bolivia Quiero que sepan Que la silla número uno Tiene nombre Pase por favor Pase a ocupar La silla número uno Bien, Moniquita Loca manía Has sido mía